En las poderosas aves, apesteñaron Aves, apesteñaron, apesteñaron Las aves teñaron de la Lozada De sepañaba atrás De la Roza de la Lozada Señoras y señores, es Hugo Figueroa, vengan aplausos, vengan aplausos, vengan aplausos, amigos de Santa María la Alta, hoy yo le agradezco infinitamente al señor Hugo, al haber cenado, hoy milagres amigos nuestros, hoy jugando en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, hoy decidimos estar acompañándonos, ahí está para todos los grandes amigos, porque en el barrio de San Mateo, los prometidos se cumplen, y hoy ahí está, está echando la mano de cada uno de los jinetes de Colima, los jinetes de las aves de hierro, que hoy estarán enfrentando esta gran materia, milagres amigos nuestros, hoy la tarde tuvimos el gusto de que nos estuvieron mandando el granísimo saludo, a través de lo que es el ambiente y sobre lo que todo, las frecuencias sonoras del 88.7, la invasora, hoy invitando a la gente, hoy milagres aviones nuestros, rancho la misión, revolución del jaripeo, en rancho la misión milagres amigos, el público, eso es lo que nos debemos, en rancho la misión, hoy esperamos mis amigos que nos salgan bien las cosas, para que este público salga con el grato sabor de boca, el haber presenciado, un gran espectáculo. No le pierdan a nadie, no le voy a perder destaque en esta jugada sensacional, y ahí está la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, ahí está el pequeño top, ahí está el otro lado, y un de terreno, no se escucha el brazo, se eleva, castiga, y un de terreno, no se escucha el brazo, no se escucha el brazo, no se escucha el brazo, y sigue, y sigue, y sigue, brazos y caballeros, ahí está, aguantando esto que ven, la tabla de testigo, esa voz se mandó, por allá mis amigos, pide, y sigue, el externo del último lado, cuidado, ahí está, calle primer cabezal, ahí está preparando la bajada, bota, apretá el brazo, ahí se viene, ahí se viene, ¡fuerda! ¡Fuerda, fuerza! ¡Sí! 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 ¡Salió! ¡Sí! ¡Exuperey! ¡Qué fuerte! ¡El aplauso! ¡No hizo el esfuerzo! ¡¿Quién déjate? ¡Cuando salga de la jugada se cierra la puerta! ¡Ahí está! ¡Tremendos tapos! ¡Es el tapo que está ahí de cal! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Mete ambas manos! ¡Y pongo el aire! ¡Ahí está! ¡Preparando la salida! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Fierro, guapa! ¡A verlo! ¡Agárra la puerta! ¡Fuerta, vuelta! ¡Y ahí tiene perro! ¡Aquí está el poquito! ¡A vuelta! ¡Ya vuelta! ¡Ya vuelta! ¡Ya viene mi gol! ¡Vuelta, vuelta, vuelva! ¡Es el Nilo de hoy! ¡Vuelta, vuelva! ¡Vuelta, vuelva! ¡Vuelta, vuelva! ¡Vuelta, vuelva! ¡Toda la gente está empezando a la gente! ¡Sabes que están viendo jugadas a este momento! ¡Acajado! ¡Es ahora mal! ¡Le están viviendo! ¡Lo están viviendo! ¡Le están empezando! ¡Fuelta, vuelva! ¡The Nilo de hoy! ¡La Nilo de hoy se va congelando! Ha caído, ha caído de mala forma, ha caído de mala forma, por ahí me da el recibimiento, tremendo Cherokee, me da el recibimiento, me da el recibimiento, me da el recibimiento, me da el recibimiento. Ahí está checando, agóncheselo con el fuerza, un poco de fuerza, mídalo, 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 mídalo a la puerta, ahí está la cintura, ¡el señor la boca! ¡Vaya sí, señor! ¡Vaya! ¡Atención, cajón! ¡Todo lo que me perdieron es alguien! ¡Ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Ahí está la mesa puesta! ¡Ahí está viniendo el fuerte de la cruz! ¡Y al palé! ¡Y ahí está! ¡Al palé! ¡Fuerte de la cruz! ¡Y al palé! ¡Y ahí está! ¡Al palé! ¡Vaya carrusel! ¡Señor de su vida, nuestros! ¡Una monta sensacional! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío de este tremendo carrusel! ¿Dónde queda la cervecita? ¡Aguántaselo, aguántalo! ¡Vaya! ¡Vaya carrusel! ¡Siente la presencia del jinete! ¡Siente la presencia de este extraño chaparrito, chaparrito! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ona gente esperando por la gente! ¡Ya vieron las casieros! ¡Y ahí está puesta! ¡Y ahí está cerrado! ¡Empiezo elante! ¡Usted a traerlo! ¡Usted a traerlo! ¡Y empieza el espectáculo! ¡Ahí está cerrado! ¡Estraño! ¡Estraño! ¡Ena nadie fuera tu cara! ¡Al que vieron las casieros! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Ajá! ¡Toma en la foto! ¡Toma en la foto! ¡Eso es lo que ha dicho de la disimulación! ¡Es el señor Hugo Figueroa! ¡Ahí está! ¡Las de ropa! ¡Sí, vamos! ¡Listo, milagros, señores! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Venga fuerte! ¡Aplauso! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Aplauso! ¡Mirales, amigos! ¡Vamos! ¡Mirales, amigos! ¡Aplauso! ¡Mirales, amigos! ¡Aplauso! ¡Mirales, amigos! ¡Aplauso! ¡Un granísimo saludo a las videofirmaciones! ¡Mirales, amigos! ¡Azón, largo y ancho! ¡En nuestro México hermoso! ¡Ahí está! ¡Un granísimo saludo! ¡Desde Santa María en Alta, Puebla! ¡Desde Huacaca para todos los grandes amigos que siguen la huella! ¡Caripellero de corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tremendo! ¡No ha hecho la misión correctamente! ¡A ver! ¡Vamos, compañeros! ¡No me despeguen mirada! ¡No me despeguen mirada! ¡Porque ahí se viene! ¡Ave! Un, dos, tres... ¡Cierro! ¡Aprovecha ocho más! ¡Cierro, papá! ¡Cierro! ¡En el Roj in majoratura! ¡La íncare, oh! ¡La vuelta! ¡La vuelta, bandita! ¡Le va con la pierna! ¡En paré! ¡Acomole será! ¡Acomole será! ¡Los y caballeros! ¡No puede! ¡Ahí está! ¡Ya lo flujó! ¡Ya lo flujó! ¡Se va! ¡Se gana! ¡Baniela! ¡Aquí va! ¡Se gana! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Una vuelta mis amigos! ¡Para dar la pena la espera! ¡Y grandes amigos! ¡Para llaman compadre Hugo! ¡Vámonos compadre! ¡Deje de caer los hierros! ¡Apa! ¡Y ahí está la puerta! ¡Y ahí está la puerta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ludrillo! 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 ¡En la vuelta! ¡Mités! ¡Ludrillo! ¡Mités! ¡Més! 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 ¡Para digo! ¡Para México! ¡Para México! ¡Para amigo! ¡Nos escuchen atranzos! ¡Venga La pausa! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, milán, amigos! ¡Amigos! ¡Ahí está! ¡Ese tremendo movimiento! ¡Legántese! ¡Bríndame un aplauso! ¡Estos son los juntos, mis amigos, que son de alfombro a roca en caravana! Y mirándoles, amigos nuestros, este ejemplar nos mencionan los amigos de Rancho La Misión, señor de tierras poblanas, llegó a Oaxaca y regresó a su tierra, por eso que mirándoles, amigos, hoy están acompañándolo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Allá va la raza, allá tresitos, ahora voy a hacer un adulto, lo que se muere en la grada. ¡Alor, mi viejo, tú levanten la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Eh! ¡Levanten un momento, papá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, pata, pata! ¡Arriba, pata, pata! ¡Vamos! 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 ¡No se les hace bicherita poblana, viejo! ¡A las mineras, Lindsay! ¡No se les hace bicherita! ¡No se les hace bicherita ones! ¡Vamos! 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 ¡Ahí lo estamos! ¡Ese es el primer encontrado! ¡Ese es el primer encontrado! ¡A la sexta, guerrero! ¡Ahora! ¡Ahí estamos! ¡A la sexta, guerrero! ¡Gracias! ¡Gracias! Para contrataciones de los toros bárbaros, marca al 01762-621480 o al celular 762-11030.